Bienvenidos a su noticiero MP al instante. En los próximos 30 minutos usted se enterará del acontecer más importante del Ministerio Público. Les saluda Silvia López. A continuación, los titulares. Ministerio Público presentó sistema de integridad institucional. Ministerio Público coordinó 48 diligencias en seguimiento a lucha frontal contra la corrupción. Fiscales del Ministerio Público participaron en el II Simposio Internacional sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. En la última semana, el Ministerio Público coordinó captura de tres extraditables. En el segmento La Entrevista, le invitamos a conocer sobre el trabajo que realiza la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. Ministerio Público presentó sistema de integridad institucional. En el contexto del Día Internacional contra la Corrupción, que se conmemora el 9 de diciembre, el Ministerio Público presentó el sistema de integridad institucional. En la siguiente nota, le brindamos más detalles. En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, el Ministerio Público realizó la presentación del Sistema de Integridad Institucional, el cual tiene por objeto coadyuvar al cumplimiento de la visión y misión institucional a través de mecanismos que promuevan la probidad, el buen desempeño, los valores éticos, la transparencia y el fortalecimiento del recurso humano a fin de propiciar una conducta honorable, la profesionalización, la confianza, la credibilidad en los funcionarios y empleados de la institución. El sistema de integridad contempla la aplicación de normas éticas contenidas en el Código de Ética del Ministerio Público, la capacitación y especialización permanente del personal, evaluación del desempeño, promoción de la efectividad, calidad en el servicio y aplicación del régimen disciplinario del Ministerio Público. Este sistema está conformado por un Comité de Integridad Institucional del Ministerio Público, que depende jerárquicamente de la Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público y es coordinado por el Secretario contra la Corrupción. Su ámbito de competencia involucra a todo el personal de la institución. Esta acción es importante, pues permite contemplar un verdadero sistema que fortalezca y cultive los valores en beneficio de todos los colaboradores del Ministerio Público. Como parte de la actividad, se presentó el manual siete llaves de liderazgo de servicio, elaborado con el apoyo de Guatemala Próspera. Este es un texto hecho por la Fundación del Liderazgo John Maxwell, específicamente para el personal del Ministerio Público. La actividad de presentación que fue presidida por la Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras Argueta, el secretario contra la corrupción, Estuardo López y otros funcionarios de la institución. Finalizó con la Conferencia Integridad Personal, la fuente de la ética, impartida por Juan Bereken, presidente de la John Maxwell Enterprise Español. Ministerio Público coordinó 48 diligencias en seguimiento a lucha frontal contra la corrupción. En el contexto del Día Internacional contra la Corrupción, diversas fiscalías realizaron diligencias con las que se reiteró el compromiso de combatir este delito. Más detalles a continuación. En seguimiento al caso Panama Papers, la Fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos realizó nueve diligencias de llanamiento, inspección y registro en seguimiento e investigación que se realiza por el caso denominado Panama Papers, con lo que se logró la captura de José Augusto Mérida Reynosa, Carlota Janet de Eza Gómez y Oralia Lizeth Guzmán Sánchez, sindicados por la posible comisión de los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. En otro caso, la Fiscalía Especial contra la Impunidad desarrolló nueve diligencias de ganamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en Santa Catarina Pinula, zona 10 y zona 15 de Guatemala. En seguimiento a la investigación que se realiza sobre el caso Odebrecht, vinculado con Manuel Valdizón, las diligencias se realizaron con el objetivo de lograr medida cautelar de inmovilización de nueve bienes inmuebles, los cuales se busca paz en la disposición de la Senaved. Por su parte, la Fiscalía contra la Corrupción realizó 29 allanamientos en Guatemala, Misco, Esquipulas, Jutiapa, Mazatenango, Quechaltenango, Quilapa y Jalapa, en Centros de Evaluación de Conductores de Vehículos, Escuelas de Automovilismo y Educación Vial. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil y dos ópticas fueron realizadas en seguimiento a denuncias por irregularidades en la emisión de certificados para obtener licencias de conducir. Como resultado de este trabajo, se logró una incautación de documentos como certificados, boletas de depósito bancarios, facturas, entre otros, que serán analizados en la investigación que se encuentra en desarrollo. Finalmente, la Fiscalía de Delitos Administrativos en seguimiento a investigación por la fuga del privado de libertad, Cristian Renato Rodríguez Gallardo, alias El Patojo, realizó diligencias en el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres, Mariscal Zavala, Zona 17, Guatemala, lugar en que Rodríguez Gallardo estaba recluido y en la Dirección General del Sistema Penitenciario. Se coordinó la aprehensión de 11 personas, entre ellos el director del Centro Preventivo, el ICAIDI, jefes de seguridad y jefes de servicio. De acuerdo con investigación, los ahora detenidos facilitaron la evasión de Rodríguez Gallardo el 30 de junio de 2021 y permitieron reuniones nocturnas dentro del Centro Carcelario. Fiscales del Ministerio Público participaron en el II Simposio Internacional sobre Trata de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. Fiscalía contra la Trata de Personas, Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, Fiscalía de Delitos Transnacionales y Fiscalía de Niñez y Adolescencia participaron en el II Simposio Internacional sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. Más detalles en la siguiente nota. El Ministerio Público compartió importantes acciones que se han desarrollado para fortalecer el combate al delito de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, en el II Simposio Internacional sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, organizado por la Secretaría contra la Violencia Sexual y Trata de Personas, SESBET. En esta actividad, que se desarrolló en Antigua Guatemala del 8 al 10 de diciembre, representantes de diferentes países intercambiaron conocimientos, experiencias y buenas prácticas en la lucha contra estos delitos para fortalecer las capacidades y coordinaciones a nivel regional. El Ministerio Público tuvo participación a través de un conversatorio en el que el licenciado Alexander Kolok, fiscal de sección de la Fiscalía contra la Trata de Personas, manifestó que lo más importante en esta situación, donde surgen víctimas del delito de trata de personas, es la atención integral que debe brindarse a la víctima, y que ha sido clave el trabajo que se desarrolla desde la Comisión Intersectorial contra el Trabajo Infantil, Explotación Laboral y Trabajo Forzado, CICELTI, la cual es coordinada por el Ministerio Público por medio de la Fiscalía contra la Trata de Personas. En el momento que se abordó el tema de tráfico ilícito de migrantes, el licenciado Gonzalo Chilel, fiscal adjunto de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, mencionó que la migración es un tema muy compleja, y que gracias a la creación de una fiscalía especializada en el tema, se han obtenido resultados importantes y el trato a las víctimas ha sido integral. El conversatorio finalizó con la participación de la licenciada Nelly Morataya, fiscal de sección de la Fiscalía de Delitos Transnacionales, quien en su intervención habló acerca de la importancia del trabajo en conjunto entre instituciones provenientes de diferentes países para fortalecer el combate a delitos transnacionales, y el uso de la tecnología disponible que facilita el acceso a la información y a la comunicación para lograr este trabajo conjunto y estratégico. También participaron en actividad la licenciada Dilma Zamayoa, segunda subsecretaria del Ministerio Público, y la licenciada Rubi Monzón, fiscal de sección de la Fiscalía de Niñez y Adolescencia y coordinadora del MAINA, quienes coincidieron que estas actividades permiten que a través del intercambio de experiencias y buenas prácticas se refuerce el trabajo que se realiza. En esa cuenta se reitera el compromiso del Ministerio Público y otras instituciones para seguir trabajando de manera conjunta para erradicar el flagelo del delito de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. En la última semana el Ministerio Público coordinó la captura de tres extraditables. Le invitamos a conocer en la siguiente nota sobre las capturas que coordinó el Ministerio Público contra tres personas requeridas para ser extraditadas hacia los Estados Unidos de América. El 9 de diciembre, el Ministerio Público coordinó con la Policía Nacional Civil la aprehensión en Morales y Zaval de Carlos Andrés Albarenga, quien tenía orden de detención desde el 20 de julio de 2009, y es requerido para ser extraditado hacia Estados Unidos de América por el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Colombia. Según la investigación, Albarenga participó en el transporte de cocaína desde El Salvador a Guatemala. Además era el encargado de inventariar la cocaína antes de ser distribuida a otros traficantes de drogas mexicanos con la finalidad de ser distribuida en los Estados Unidos de América. Por otra parte, el 11 de diciembre, el Ministerio Público coordinó la captura de Juan Manuel Chacón Herrera, alias Juanito, requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este por los delitos relacionados al narcotráfico. Chacón Herrera pertenece a una organización de tráfico de drogas operando a través de Sur, Centro y Norteamérica, desde por lo menos el año 2008, responsable de importar grandes cantidades de cocaína hacia los Estados Unidos. Las autoridades identificaron a Chacón Herrera como miembro de dicha organización desde aproximadamente el año 2014 hasta por lo menos marzo de 2021, como el responsable de dirigir, gestionar y facilitar algunas de las actividades de droga en Guatemala. Finalmente, el 13 de diciembre, el Ministerio Público coordinó con la Policía Nacional Civil la aprehensión de Pablo Archila Martínez, alias Pablito, requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas para comparecer a juicio por los delitos de asociación ilícita, manufacturación y distribución para manufacturar y distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de cocaína. La investigación de las autoridades identificó una organización de tráfico de drogas operando a través de Sur, Centro y Norteamérica desde por lo menos el año 2008, que fue responsable de importar grandes cantidades de cocaína hacia los Estados Unidos. Archila Martínez fue identificado como miembro de la organización desde aproximadamente el año 2008 hasta por lo menos agosto del año 2020, como responsable de dirigir y gestionar una porción de las actividades de tráfico de drogas de la organización en Guatemala. Ministerio Público coordinó extradición hacia Estados Unidos de América de Ricardo Alberto Martinelli. Tras solicitud de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio Público y derivado de los esfuerzos coordinados interinstitucionales, se logró el 10 de diciembre la extradición hacia los Estados Unidos de América de Ricardo Alberto Martinelli Linares. Ricardo Alberto y su hermano Luis Enrique Martinelli Linares fueron aprendidos en Guatemala en julio de 2020. El Ministerio Público realizó las acciones pertinentes para el cumplimiento de la ley, el respeto al ordenamiento jurídico nacional y los tratados y convenciones internacionales ratificados por Guatemala. Alerta Isabel Claudina, ayúdenos a localizar a Imelda Esperanza Schaper Aquila, de 18 años de edad. Desapareció el 5 de diciembre del año 2021 en la ciudad de Guatemala, Guatemala. Sus características físicas, ojos color negro, estatura 1 metro 60 centímetros aproximadamente, tez morena oscura, cabello corto, liso, lacio y de color negro, cejas semipobladas. Cualquier información comuníquese al 1572 del Ministerio Público o bien al 110 de la Policía Nacional Civil. Al regresar conoceremos cómo el Ministerio Público está cada vez más cerca de la ciudadanía guatemalteca. Ya volvemos. Durante el tercer año de gestión, el Ministerio Público logró un hecho histórico, cobertura total a nivel país. Con presencia del Ministerio Público en todo el país, se logra acercar la justicia a las comunidades, fortaleciendo el Estado de Derecho y contribuyendo en el combate a la impunidad. Ministerio Público. Justicia eficaz para todas y todos. El sistema ASTREA te ayuda a tener a través de tu dispositivo móvil la ficha victimológica del sindicado. Además, te permite identificar el ciclo de violencia y registra los niveles de riesgo hacia las víctimas. En cualquier lugar, ASTREA te ayuda. Con el sistema ASTREA a través de tu dispositivo móvil, puedes realizar consultas electrónicas en el diligenciamiento del caso ARENAP, instituciones de justicia y de Estado, y con CIV y bancos. ASTREA te conecta. El Ministerio Público está más cerca de la ciudadanía guatemalteca. Como parte de los esfuerzos impulsados por la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras Argueta, el Ministerio Público está mejorando la atención integral a las víctimas del delito. En la siguiente nota le mostramos el fortalecimiento que se hizo en la Oficina de Atención Permanente. Veamos. La Oficina de Atención Permanente es la unidad encargada de recibir denuncias y prevenciones policiales, así como registrar y distribuir los expedientes que ingresan a la institución según lo establece la Ley Orgánica del Ministerio Público. Es el primer contacto de las víctimas con la institución al momento de presentar una denuncia. Parte fundamental del modelo de gestión integral de casos JIC es la atención integral a las víctimas del delito, pues el Ministerio Público debe garantizar una atención integral con calidad y calidez tomando en cuenta el interés de la víctima, procurando su asistencia y el respeto de sus derechos. En atención a la implementación del JIC en la Fiscalía de Distrito Metropolitano, se hizo necesaria la reestructuración de la Oficina de Atención Permanente para brindar una atención integral a las personas usuarias y a las víctimas del delito. Con la reestructuración de la Oficina de Atención Permanente, la Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Sargueta, garantiza la mejora continua en la atención a las y los usuarios y a las víctimas del delito, mediante la implementación de un sistema moderno y más eficiente. Además, se ha dotado al personal del equipo tecnológico y los insumos necesarios, que permitirán el fortalecimiento y mejora de capacidades de atención en la OAP. El Ministerio Público cuenta con una Oficina de Atención Permanente de la Fiscalía de Distrito Metropolitano. De conformidad a su marco normativo, la Oficina de Atención Permanente se encuentra regulada en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto 40-94, reformado por el Decreto 18-2016. Así también, el artículo 26 del Acuerdo Fiscal 60-2019, Reglamento de Organización Funcionamiento y Gestión de las Fiscalías Regula lo Relativo a dicha Oficina. Entre sus funciones medulares está la atención primaria de víctimas del delito y público en general, brindando una atención de calidad, calidez, con enfoque victimológico, brindando un abordaje inmediato, integral, pertinente y eficaz, adecuado a los distintos casos que se presentan. Realizando la atención en condiciones de dignidad y respeto, atendiendo las características diferenciales de las personas víctimas, contribuyendo a generar una relación o comunicación de confianza y credibilidad, no solamente ante funcionales del Ministerio Público, sino también ante el sistema de justicia en general. Gracias a la administración de la señora Fiscal General, doctora María Consuelo Corra Sargueta, el proyecto de remodelación de la Oficina de Atención Permanente de la Fiscalía del Distrito Metropolitano es una realidad. Con la remodelación realizada, se fortalece el funcionamiento de la Oficina de Atención Permanente, mejorando la atención brindada a las víctimas del delito, al contar con espacios adecuados y cómodos. Así también se logra una mejor percepción de ambiente para el público en general, que diariamente visita al Ministerio Público, brindando espacios con privacidad al presentar su denuncia en oficinas y no cubículos abiertos. Contar con una área especializada para atención a víctimas vulnerables, contar con un área lúdica infantil, así también con una sala de lactancia, viene a ser un hecho trascendental e histórico que fortalece y mejora la atención brindada a las víctimas del delito. Se logra mejorar la reubicación y orden en los espacios físicos existentes, que hacen aprovechar de una mejor manera los espacios para implementar un área de autocuidad para el personal fiscal de OAP, así es como también áreas más amplias para que el personal fiscal de recepción de denuncia cuente con mobiliario de equipo de cómputo sofisticado. La Oficina de Atención Permanente está comprometida con la institución, con la firme convicción de prestar una atención victimológica, una atención integral, profesional, con calidad y calidez, enfocadas en atención especializada, por condiciones de edad, sexo, discapacidad, pertenencia étnica y titular. La mejor forma de demostrar a la víctima la calidez y calidad es a través de un trato digno y humano con un abordaje inmediato, integral, pertinente y eficaz. Gracias señora Fiscal General, doctora María Consuelo Corra Zargueta, por el apoyo brindado a la Oficina de Atención Permanente en el fortalecimiento de la misma. La Oficina de Atención Permanente está al servicio de la población las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Hombre es condenado a 15 años de prisión por homicidio. En la siguiente nota le invitamos a conocer más detalles sobre una sentencia obtenida por la Fiscalía de Distrito de Quetzaltenango. La Fiscalía de Distrito de Quetzaltenango presentó las pruebas con las que fue condenado a 15 años de prisión inconmutables Domingo González Ixcamparí. Los fiscales presentaron la acusación en contra del procesado ante el Tribunal Segundo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, que dictó la sentencia condenatoria por el delito de homicidio. En el proceso consta que González Ixcamparí atacó a su víctima el 11 de febrero del año 2002 con un arma blanca en el abdomen. Aún herida la víctima fue trasladada hacia el Hospital Regional de Occidente, en donde pese a los esfuerzos médicos, falleció el 13 de febrero del año 2020. Alerta Alba Kenneth, ayúdenos a localizar a Bradley Alexis Salazar Celada. Desapareció el 5 de diciembre del año 2021 en San Juan Zacatepeque, Guatemala. 6 años de edad, género masculino. Cualquier información comuníquese al 1546 de Alba Kenneth o bien al 110 de la Policía Nacional Civil. Recuerde que puede seguirnos a través de redes sociales. Encuéntrenos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Al volver conoceremos cómo el Ministerio Público continúa con la lucha frontal contra el delito de extorsión. La transformación digital en el Ministerio Público ha iniciado con la implementación de distintas herramientas informáticas, con el objetivo de modernizar los procesos de investigación criminal y persecución penal, con un enfoque innovador que rodea en su totalidad la atención con calidad y eficiencia hacia la víctima, brindando al fiscal el historial victimológico e integral de los involucrados en un caso. Gestión del cambio Para el efectivo uso de las herramientas tecnológicas, se desarrolla el Diplomado de Transformación Digital con el apoyo de la Universidad Rafael Landívar, un diplomado orientado a fortalecer los conocimientos en el uso de la tecnología y facilitar la adopción de la cultura digital. Como parte de la seguridad de la información de las víctimas y expedientes, se desarrolla el curso de seguridad y protección de información relacionado con casos de víctimas de delito, curso desarrollado para sensibilizar de las amenazas que pueden enfrentar en las nuevas tecnologías y proveer mayor seguridad en la información que el Ministerio Público administra. Ambas herramientas de formación y capacitación están disponibles por medio de la plataforma UNICAP en línea, que ya cuenta con 65 cursos autogestionables que permiten la información virtual continua del personal. Las líneas de investigación Especializadas en el fenómeno criminal y delito ya se encuentran configuradas en ASTREA, para las Fiscalías de la Mujer, Niñez y Adolescencia, Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal y Trata de Personas. Se continúa trabajando con la configuración de tableros de investigación para el abordaje de otros fenómenos criminales con profesionales en las distintas fiscalías. Evaluación del desempeño En mesas de trabajo con la Unidad de Evaluación del Desempeño, se integró en ASTREA la capacidad de desarrollar indicadores cualitativos que permitan una evaluación objetiva al servicio. La modernización de la infraestructura Llevada a cabo mediante la actualización del equipo de cómputo, centros de datos y comunicaciones, mejora las capacidades de procesamiento para los usuarios internos y externos. La implementación ASTREA es un objetivo más alcanzado por el Ministerio Público en la búsqueda de una institución moderna, eficiente y transparente. El Ministerio Público continúa con el combate frontal contra la extorsión. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, continúa trabajando en la lucha contundente contra hechos extorsivos. De esa cuenta, en el mes de noviembre obtuvo resultados notables, gracias a diligencias coordinadas, investigaciones y persecución penal de este delito. La Fiscalía obtuvo 54 sentencias, logró que 83 personas fueran sentenciadas, realizó 43 allanamientos y ejecutó 79 órdenes de aprehensión. Para obtener estos resultados ha sido muy importante la denuncia ciudadana, la cual puede hacerse efectiva a través del 1574, Línea contra las Extorsiones, donde le brindarán atención directa y especializada, también a través de la página web www.mp.gov.gt o en cualquier sede del Ministerio Público. Para el Ministerio Público es de suma importancia que la población tome confianza y presente sus denuncias cuando es víctima de extorsión, y de esa manera garantizar una persecución penal efectiva. En el segmento La Entrevista le invitamos a conocer sobre el trabajo que realiza la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. En el contexto del Día Internacional del Migrante, que se conmemora el 18 de diciembre, en la entrevista de la semana nuestra compañera Gladys Galeano, nos da a conocer la importancia del trabajo que realiza la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. Bienvenidos una vez más a nuestro segmento La Entrevista, desde donde abordamos temas relacionados con el quehacer del Ministerio Público. En esta ocasión nos encontramos en la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, donde vamos a abordar el tema tan importante sobre el combate a este flagelo. Y para ello nos encontramos con el licenciado Estorro Campo, el exfiscal de sección de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. Bienvenido licenciado a nuestro segmento. Hoy vamos a platicar sobre el tráfico ilícito de migrantes que ha ocurrido a lo largo de la historia de nuestro país. Pero quisiéramos ver también sobre las acciones que el Ministerio Público realiza para poder combatir este tipo de delito. Pero primero quisiéramos platicar un poco sobre el 18 de diciembre, día que se conmemora el Día Internacional del Migrante, para que nos pueda comentar un poquito sobre la historia de cómo surge este día y cuál es el objetivo de conmemorarlo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Así fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas, justamente con el propósito de reflexionar sobre esta tragedia humana de la migración. Bueno, debemos dejar claro que la migración es un derecho humano. Básicamente consiste en ese desplazamiento o en el traslado que las personas, que los seres humanos pueden realizar desde un estado a otro. Pero el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Migración o del Migrante, el 18 de diciembre, es justamente poder reflexionar sobre las causas que originan la migración irregular, así como respecto a los derechos que tienen los migrantes víctimas. Puesto que debemos dejar en claro que en este fenómeno delictivo que nos corresponde investigar como Fiscalía, el migrante es la víctima. Precisamente, licenciado, en relación a las acciones que el Ministerio Público ha implementado para poder combatir este tipo de delito, se encuentra la apertura de la Fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes. Coméntenos un poco sobre cómo surge esta Fiscalía y cuál es la competencia. Y, consecuentemente, en acatamiento a estos compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Guatemala, el día 14 de octubre del año 2019, cobró vigencia el Acuerdo Número 62-2019, emitido por la señora Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, por medio del cual se crea una Fiscalía especializada para la investigación y el abordaje estratégico de este fenómeno criminal, es decir, de la migración irregular. Y a partir de esa fecha, la Fiscalía ha ido desarrollando paulatinamente las diferentes acciones de investigación y de persecución penal, esencialmente con el propósito de lograr identificar a grupos delictivos organizados o estructuras del crimen organizado que operan en nuestro país, así como a nivel transnacional. Y, definitivamente, el trabajo fiscal que se viene realizando desde la implementación de esta importante Fiscalía dentro del Ministerio Público. Licenciado, quisiéramos conocer un poco sobre cómo ha sido fortalecida y también sobre los resultados y avances que se han alcanzado desde la implementación hasta la fecha. Prácticamente la Fiscalía tiene dos años de haber sido creada. Ha sido constantemente fortalecida, sobre todo en los últimos meses. Se nos ha asignado personal de la Dirección de Análisis Criminal para que puedan coadyuvar con las investigaciones que desarrollan los agentes y los auxiliares fiscales designados o nombrados para elaborar en esta sección. Se ha recibido también el fortalecimiento a través de la asignación de investigadores de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público y se ha procurado también dotar a la Fiscalía de todos los recursos necesarios para poder desarrollar el trabajo cotidiano. Es importante hacer mención que nuestros agentes y auxiliares fiscales a diario deben acudir a diferentes diligencias que por sobre todo se realizan o se llevan a cabo en el interior de la República. Tenemos una cobertura a nivel nacional y afortunadamente hemos recibido el apoyo con vehículos, con conductores y con todos esos recursos que los agentes y auxiliares fiscales necesitan para poder desarrollar las actividades que son propias de su cargo y que competen a esta sección especializada que fue creada para el efecto. Actualmente manejamos un promedio de 340 investigaciones en desarrollo. La mayor parte de estas investigaciones son provenientes de las fiscalías de distrito, de las fiscalías municipales, de las agencias fiscales ubicadas en los municipios. Ahora tenemos una cobertura a nivel nacional por parte del Ministerio Público y muy frecuentemente se producen capturas en flagrancia de personas que transportan migrantes hacia los diferentes puntos fronterizos por los cuales son traficados inlícitamente hacia otros estados. Dentro de estas 340 investigaciones, algunas que se relacionan con estructuras criminales que son muy grandes, ya hemos logrado desarticular algunas. Así es que nos encontramos desarrollando el trabajo de una forma eficiente al día de hoy puesto que hemos logrado importantes resultados ante los tribunales de justicia. Muy importante, licenciado, trasladar esta información a la población para poder comprender sobre el trabajo que se realiza dentro de la Fiscalía. Pero también quisiéramos conocer un poco sobre algunos casos emblemáticos que se han conocido a lo largo de este tiempo. Efectivamente, la Fiscalía ya ha logrado la desarticulación de dos estructuras criminales. La primera corresponde a un caso que se le denominó Renacer y la Fiscalía en el mes de febrero del año 2021 solicitó 21 órdenes de aprehensión y una importante cantidad de órdenes de allanamiento obviamente para poder hacer efectivas las capturas de los integrantes de este grupo delictivo organizado. Prácticamente se hicieron efectivas 17. Algunas de estas personas ya han sido sentenciadas y otras están justamente a la espera de iniciar con el debate oral y público en donde se va a dilucidar su situación jurídica. También el día 4 de noviembre del año en curso, es decir, del año 2021 desarticulamos un grupo delictivo organizado, le denominamos el caso Nahualá y ejecutamos 29 allanamientos en diferentes departamentos a nivel nacional en Huehuetenango, en Quetzaltenango, en Totonicapán, en Sololá, en Chimaltenango e inclusive en el departamento de Guatemala. El objetivo del operativo era hacer efectivas 8 órdenes de aprehensión de las cuales se logró dar cumplimiento a 5 de estas. Las personas ya han sido obligadas a proceso por diferentes delitos dentro de ellos tráfico ilegal de guatemaltecos, asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos. En este operativo que desarrollamos el día 4 de noviembre logramos la incautación de 2.5 millones de quetzales en efectivo así como la ubicación de vehículos de alta gama, camionetas agrícolas, pick-ups de modelos recientes que habían sido adquiridos por los integrantes de esta estructura criminal como producto obviamente de la obtención de recursos de forma ilícita. Tuvimos un caso bastante sensible en el municipio de Jacaltenango en donde un menor, un compatriota botonelteco de 4 años de edad fue asesinado en territorio mexicano por las personas que lo estaban traficando en este caso con el objetivo de darlo hacia los Estados Unidos logramos solicitar dos órdenes de abstención se hizo efectiva una y otra persona se encuentra prófuga de la justicia nos referimos al caso del menor Juan Luis Juan Mateo también resolvimos un caso en donde se produce el fallecimiento de un niño de 3 años procedente del municipio de Cubulco del departamento de Bajadrapaz el fallece en México como consecuencia de la falta de comida y agua y las condiciones climatológicas adversas así es que estamos tratando de documentar los hechos para poder atribuir también a los integrantes de estas estructuras del crimen organizado su posible participación en el delito de lavado de dinero puesto que este delito ya tiene una pena un poco más considerable y estimamos que es muy importante también desarrollar un trabajo en coordinación con otras fiscalías por ejemplo con la Fiscalía de Extinción de Dominio a efecto de poder ubicar bienes que hayan sido adquiridos de forma ilícita y poder recuperarlos obviamente en favor del Estado de Guatemala Muy importante licenciado y es que como usted dice la atención que se brinda es de manera integral entiendo que la Fiscalía también ha realizado dentro de estas investigaciones el rescate de muchas víctimas coméntenos un poco sobre estos casos Sí, al día de hoy según nuestras estadísticas hemos logrado el rescate de un poco más de 1.300 migrantes de diferentes nacionalidades predominan los ciudadanos de la República de Haití pero hemos logrado rescatar inclusive migrantes extracontinentales que en todo caso vienen de África, de Asia que transitan por toda la región centroamericana obviamente con el propósito de migrar regularmente hacia los Estados Unidos de América estamos tratando de dar una atención integral a los migrantes estamos proponiendo también algunos proyectos importantes para que en un mediano plazo podamos tener un modelo que nos permita a todas las instituciones que estamos involucradas poder interactuar y poder garantizar los derechos humanos de las personas que sean rescatadas en los diferentes operativos excelente licenciado y es que también estamos a punto de finalizar el 2021 pero quisiera dirigirnos a la población guatemalteca para que podamos reiterar el compromiso de la Fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes del combate a este tipo de delitos durante el 2022 que está próximamente Bueno, definitivamente el compromiso de todo nuestro personal lo hemos patentizado obviamente ante nuestras autoridades dentro del Ministerio Público así es que para el año 2022 esperamos lograr la desarticulación de varias estructuras criminales poder presentar ante los tribunales de justicia los resultados de las investigaciones y que obviamente las personas responsables de lucrar con la necesidad de los inmigrantes víctimas puedan ser presentados ante los órganos jurisdiccionales y que sea justamente dentro de ese contexto que ellos puedan dilucidar su situación jurídica así es que reiteramos el compromiso de parte de la Fiscalía para poder combatir este terrible flagelo y obviamente dar un abordaje integral y sobre todo una atención de calidad a las víctimas del delito Muchas gracias licenciado por el espacio y por la información tan importante que trasladamos a la población guatemalteca Recuerde que esta y otras entrevistas las puede encontrar a través de las redes sociales del Ministerio Público Los esperamos la próxima semana Hasta aquí hemos llegado con la información de su noticiero MP al Instante Recuerde que puede estar pendiente de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok para no perderse ningún detalle de la información que se genera desde el Ministerio Público Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!